MÚSICA MÚSICA Lo que presentamos fue la parte 2 de Cuciclos, el sagrado encuentro con el cóndor, y es una colección que empezamos en Bolivia, que tiene como inicio ahí, empezamos a hacer una película de inspiración y de unos personajes que se llaman Cucillos, que los Cucillos originalmente, que nosotros inventamos el Cuciclo, que es una combinación del Cucillo con el ciclismo urbano, y pedimos por la autoimpulsión, por el legítimo uso del cuerpo humano como medio de transporte, y bueno, en esta segunda parte ya los Cuciclos cruzan la cordillera y tienen entonces elementos de la montaña, del cóndor y de lo que fueron los Cuciclos al principio. MÚSICA Básicamente lo que tratamos de hacer es, comenzamos reciclando desde 7 años y ahora lo que queremos hacer es utilizar el reciclaje como medio de expresión, no solamente quedarnos en el reciclar, entendemos que tenemos que contagiar y amplificar el mensaje. La posibilidad de que mucha más gente esté reciclando y entienda que la moda no es lo que pensábamos, la cosa va a ir mucho mejor. Entonces, la posibilidad que tenemos a partir de proyectos como el de Cuciclos, de amplificar el reciclado y utilizarlo como medio de expresión, hace que más gente, o intentamos que más gente recicle. MÚSICA 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 MÚSICA